Buenos días señores, con el carajo duro por la mañana, hoy he decidido que va a ser vídeo puto gato y vamos a hablar de la policía, los jueces y el problema que representa la policía corrupta, la justicia corrupta en estos días estamos viendo como un grupo de cinco colgados, la manada, violaba una chiquilla entre los cinco, una locura y estamos viendo la protección que sufren desde los medios de comunicación y digo la protección porque hay un dato que se contaba al principio pero que se está obviando ahora y es que entre la manada hay guardias civiles y militares pero la prensa corrupta, los medios de comunicación corruptos, omiten este dato todo lo que pueden ahora tenemos que ver como no solo los medios de comunicación los protegen sino que la justicia también los protege de tal modo que unas conversaciones de whatsapp que han sido aireadas por todos los medios de comunicación donde estos cinco degenerados alardeaban de haber violado a otras muchachas de haber utilizado droga como la burundanga y toda la cosa esta se jactaban de ellos en las conversaciones y el juez desestima y no toma en consideración las conversaciones de whatsapp que tenían los cinco y sin embargo si acepta las investigaciones de un detective que han contratado los cinco del facebook de la chiquilla este demérito, esto aceptar las redes sociales de uno y no querer tomar en consideración las de otro a que se debe eso digo yo a que se debe, dice el curro, no a que se debe todo esto, no lo sé y aquí entramos en el problema de la justicia manipulada, de la ley manipulada, ¿verdad? y de lo indefenso que está el pueblo cuando la ley, la prensa y el establishment se dispone a defender a sus policías y a sus militares que como siempre he dicho no están para protegerte a ti, están para protegerlos a ellos y por eso les protegen así que reflexiona de esto, ¿cómo medios de comunicación, cómo la justicia protege a guardias civiles y policías aun cuando son autores de asesinatos, violaciones, robos, tráfico de drogas? plantéatelo, ¿en qué posición te quedas tú frente a la justicia, frente a los medios de comunicación? ¿qué papel juegas tú? ¿el de pueblo soberano o el de esclavo? mucho ánimo y confianza, dile adiós puto gato, adiós, ¿dónde están los de la manada que me los como?